Con las situaciones a su favor, con más personajes. Entiendo. Pero de todas formas vamos a ver cómo se desarrolla en Estadio Pokémon 2 esta partida. Bueno, eh... Comienza Kirx bastante agresivo con SFR, pero aún así McFerdy está consiguiendo una cadena bastante positiva de 50%. Sí, la verdad que Classic Squirtle, muy rápido. Bowser es un personaje lento al que a veces le cuesta un poco entrar. Y McFerdy se ha aprovechado muy bien con un 71% de porcentaje nada más empezar. Y Kirx no puede ni tocarlo. Es cierto, ahí vemos un 2-atac que comienza ya a subir el porcentaje a McFerdy. Y ese fútbol que además le podría llegar a subir hasta 40%, bastante bien. Aunque no sea muy eficaz, la verdad que ha conseguido iniciar el daño que necesitaba. Pero desafortunado por parte de Kirx, que igual quería agarrarse, pero no lo ha conseguido. Una stock muy temprana para lo que es Bowser, eh. Sí, realmente sí. Pero aún así Bowser tiene mucho factor de clutch. Entonces yo creo que perfectamente podría quitar la stock rápidamente a save y sal. Sí, sí, no es el fin del mundo, aunque de todas formas Charizard aparecerá en breve para aguantar lo más posible. Estoy bastante seguro. Entonces, pero bueno, muy bien utilizó ahí la heavy armor para intentar robarse de la stock. Y además ese down B. Ese down B que le salva de ese upper, pero aún así no le va a poder salvar de ese side B de Bowser. No, no. Ahí Charizard no sirve para nada. Y consigue Kirx adelantarse en el marcador, además teniendo en cuenta que se ha suicidado, eh. O sea, no es una ventaja a pesar de ello. El jugador de Bowser sigue bastante, ahora sí, bueno, en términos está buscando alguna trama así con el down B, pero que no le está funcionando mucho. Aún así estamos viendo mucha, eh, mucho abuso de sus aéreos. Porque a Bowser sí que es cierto que se tiene que aprovechar bastante de ello. Sí, son muy buenas herramientas y a la hora de landear sí que estoy viendo aquí que es un poco predecible. Tendrá que adaptarse bastante bien si no quiere que Mick Ferdy le empiece a pillar esas manías. Pero bueno, por parte de Mick Ferdy yo lo que he visto es que ha rechazado por completo el utilizar a Squirtle. Ha visto cómo no era la opción perfecta cuando le quitó mucho porcentaje. Y ha sido un cambio bastante rápido a Evisore. Sí, sí, sí. Prácticamente no hemos podido ver más Squirtle en esta stock. Aún así intenta hacer la trama del látigo debajo del stage, pero no le sale. E hizo un muy buen parry y ahora vemos esta grab. Vamos a ver si esta Charizard aparece para algo más que para morir, como pasó antes. Sí que es verdad que es un heavy que puede competir en ese sentido con Bowser. Además Charizard es bastante rápido. Ya lo hemos podido ver ahí cuando corres bastante rápido. Sí, ciertamente sí. Además podría usar muchos de sus kill moves bastante buenos, pero ese de Side B se lo va a volver a llevar. Sí, sí, la verdad que los Side B se están siendo muy on point. Y cuidado, que vuelva a empezar fuerte contra Squirtle, no dejándole que consiga nada de ventaja. Aquí Mijferdi se rinde otra vez por utilizar el Pokémon tipo agua y decide cambiar rápidamente al de tipo planta veneno. Kirch es muy agresivo y Mijferdi no es capaz de contestarle adecuadamente. Sí, y recordemos que esta partida empezó Kirch suicidándose a bajo porcentaje para ser Bowser y ahora mismo está aguantando hasta el 150. Sí, ahora mismo lo que necesita Mijferdi es que traerla esto lo antes posible y poder cambiar herramientas que le permitan subir más porcentaje. Porque Charizard es bueno matando, pero realmente con los combos tampoco es como los suyos, ¿no? Sí. Y ya tiene mucho porcentaje, entonces... ¿Ese Side B se lo va a poder llevar? Sí, se lo va a llevar, sí. Aquí Kirch se ha aguantado mucho. Sí. Sí que es cierto que el jugador de Pokémon Terrier se le ha atascado bastante en la kill del Bowser, pero también es normal teniendo en cuenta que Bowser es el personaje más pesado del juego. Sí, sí. Aquí se ha demostrado bastante y Mij no ha estado muy atento, yo diría, en muchas de las interacciones. Kirch no ha landeado muy safe ninguna de las veces. Pero en el estilo funcionado. Sí, le ha funcionado, desde luego que sí funciona, yo soy partidario, y sí funciona, ¿para qué para? Exacto. Pero Mij no ha tenido la oportunidad de castigar esos landeos que era donde podría conseguir interacciones que le llevasen a la victoria. Sí. Y Kirch se ha aprovechado mucho de ello y ha seguido con la ventaja y al final la ventaja le ha acabado pasando por encima. No puedo no ver en eso. Cierto. Es que realmente es lo que dices, estaba landeando bastante con ataques un safe. Y es que realmente yo creo que si Mij consiguiera aprovechar todas esas ocasiones que tiene, podría conseguir una gran ventaja. Y veamos a ver a dónde van ahora. Está un alfito, un mapa de... Animal Crossing. De Animal Crossing. Bueno, iba a decir de segundo game. Sí, ya lo sé, era para cubrirte un poco. De Counter-Pix, sí, sí. Esa me salía la palabra, vaya. Y ojo que tenemos cambio por parte de Mijferdi. Venía con la cabeza, no debe estar muy confiado en que el Pokémon legendario le lleva la victoria. Pero bueno, Mewtwo, ¿eh? ¿Tú has visto el Mewtwo de Mijferdi alguna vez? Porque yo no, ¿eh? Yo tampoco, la verdad. Yo no, o sea, y además Mewtwo es bastante ligero. Pero bueno, empezamos con un comienzo, sí, desde luego. A ver, ¿puedo imaginar que el jugador fan del Barça intentaba, en plan Mijferdi, intentaba buscar algún personaje un poco más rápido y con más aéreos más seguros? Yo no sé, yo tengo más la sensación de, bueno, mira, como me gusta tanto Pokémon, voy a sacar un Pokémon total. Pero bueno, pero bueno, el momento, oye. Está empezando con bastante ventaja. O sea, igual es cosa del desconocimiento de la matchup de parte del jugador de Bowser, pero... También te digo que Mewtwo no es muy pesado, a pesar de que a nivel de Kano no tengan nada que ver. Y esto está a un ataque, ¿eh? A un par de ataques de Bowser, ¿eh? Cierto, es que esto es un backer tonto, se lo podría llevar perfectamente. Sí, pues ID le asusta, ¿eh? Ahora mismo a Mewtwo. Tampoco opino así, pero aún así... Mira cómo asusta, lo deja en una mala posición. Y cuidado, como aterriz de la plataforma, igual se acabó la vida de Mewtwo. Bowser aguantando un upflow de Mewtwo a 170. Pero la galaxia de Smash se lo lleva con ventaja para Mick Ferdy. Iba a decir por primera vez en la partida, pero bueno, con primera vez en la partida tenemos una ventaja real y palpable por parte del jugador del Pokémon legendario. Cierto, es... De hecho, está picando, ¿eh? Ha sido muy buena jugada, pero aún así ese upper que ha bajado rabioso Bowser en la plataforma se lo va a conseguir llevar. Son dos stocks por parte del personaje, pero recordemos cuál de los dos es el ligero. Exacto. Entonces, no es tanta ventaja como puede parecer en un primer lugar, pero bueno, así que al final el cambio le ha beneficiado bastante. Es lo que decía en el primer game, que Bowser tiene una capacidad de clutch increíble. Actualmente, en dos interacciones podría pasar cualquier cosa. Sí, sí, un Mewtwo 61% es un Mewtwo que de dos interacciones está muerto. Cierto. De hecho, tienes que tener cuidado... Muy buen baseado de parte del jugador, Ferdy. Sí, yo creo que Kirchey se puso un poco greedy. Tiene prisa porque tal es stock, pero igual no deberías tenerla demasiado. Las bolas sombras ya le dejamos mucho porcentaje y esa palanca se iba a conectar. Habría sido el final del Rey de los Koopas. Aún así, sigue manteniendo la offstage, una cosa que le va a intentar... ¡Y esa bola sombra! Esa bola sombra que pega... Yo no lo sabía, personalmente. Sí, sí que pega, sí que pega. Además, Bowser es bastante grande. Y bueno, pues un 1-1 para Mewtwo que parece que no quiere ser abseteado tan pronto. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora. Si Kirch cambia, si Kirch se adapta, si Mewtwo cambia, si Mewtwo se adapta. Esto es lo bueno de los 1-1 en rondas primeras. Sí, podría ocurrir cualquier cosa. Es que es cierto, además, como dijiste tú, tiene muchos personajes. Kirch se le recaman a poder sacar cualquier cosa para contrarrestar al Pokémon de tipo psíquico. Sí. Exacto. A pesar de que es un movimiento estrella que es el Neotransmisera de tipo fantasma. A ver, en Pokémon también es cierto que Mewtwo le beneficia mucho con la sombra por el tema de que tiene mucho ataque mental. Sí. Le da cobertura, está bien. Y saca a Pit sombrío. Sí, Pit sombrío. Es uno de los personajes que dije también tenía. Bueno, Pit sombrío podríamos decir que es tipo siniestro, entonces tiene la ventaja en la matchup, se podría decir. Sí, si nos ponemos a verlo de esa forma, sí que es cierto. Pues vamos a ver si es verdad. Eh, vamos a ver. Ya te digo que el Pit de Kirch está bastante bien. Yo le he escuchado decir que ha visto a Zackary jugar. Recordemos que es como el único que juega a Pit en este juego. Porque el personaje pues da pa' lo que da. Realmente me parece curioso porque ahora pensándolo son como los dos personajes que siempre juega a Molly. Sí. Es cierto. Sí, sí, la verdad que esto es como el Molly juego, ¿no? Realmente. Sí, realmente sí. Es una pena que no está aquí con nosotros. No ha podido venir, eh. No es que haya mejor. Ya, ya, no. Le deseamos lo mejor a Molly desde aquí. Sí, sí. Porque es que viene mañana. Tampoco lo pongas. Es que cuando lo dices así es como si le hubiese pasado algo. Ya, eso es cierto, pero aún así va. Sí, 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 desde luego. Y bueno, aunque tenga la ventaja de porcentaje Mewtwo, sí que es cierto que vaya. Sí que es cierto que vaya, que se ha llevado el acto. Sí, sí, sí. Desde luego. Es efectivo que yo creo que pidió por sorpresa el jugador de Pit. Sí, el jugador de la corredoria. Creo que vive la corredoria. Ah, oye. Y bueno, pues tenemos situación de ventaja por parte de Mifredi. Además, es bastante dominante porque recordemos que Pit no pesa tanto. No tienes ese clutch factor que sí que tiene Bowser. Las flechas muy bien utilizadas por parte de Mifredi, pero no es capaz de snipearlo y quitárselo de encima rápidamente. También es cierto que las flechas de Pit no es tanto una forma de gimpear, que también, sino que es más bien una forma de subir porcentaje. Sí, aunque sí que es verdad que la diferencia entre Pit y Pit sombrío sí que está ahí. Realmente puedes matar más con las de Pit sombrío. Pero ahora sí es ángulo en menos. Sí, eso es verdad. Así que nos quedamos en situación de dos stocks. Kirch, la verdad, que ha estado utilizando muchos ataques que no son muy safe en estas partidas. Y Mifredi ha sido que poco a poco se ha ido adaptando a ello, ¿no? En la primera partida se las comía. En la segunda ya los castigaba muy bien. Y en esta, pues, vamos a ver cómo se desarrolla. Ya han controlado el punto, yo diría, de hacerlo. Además que sí que es cierto que han mejorado muchísimo su neutra en comparación con la primera partida que empezó muy agresivo. Sí, y ese Fetil se vuelve a llevar la stock de Huffman Kirch con lo que podría ser la última de sus stocks. En Winners. No, no, estamos en Pulse, creo. Bueno, ya, pero Winners Pulse. Sí, Winners Pulse, sí. Y muy bueno eso de los orbitales, no, de los escudos para reflejar la bola sombra de Mewtwo. Y muy buena persona, es que ha intentado ir a por él varias veces, pero es la primera vez que lo consigue realmente. Es cierto. Ahora mismo estamos en una situación que prácticamente cualquier cosa podría llevar a un even en esta partida. Recordamos además que el upthrow de los pit mata bastante para hacer un upthrow. Normalmente los personajes suelen ser como que matan más con el backthrow, pero pit es como un poco la excepción. Ya volvemos a un momento que está bastante even para ambos jugadores, se lo podría llevar cualquiera. Sí, sí. Mucho momento para Kirch de repente, ¿eh? Sí, realmente sí, han conseguido quitar esa stock y es que realmente acaba de coger todo el momentum de la partida. O sea, si lo aprovecha o si por el contrario es Mifernil que consigue llevársela. De momento está jugando muy bien Kirch con los escudos, la verdad. Sí, está fusionando bastante, eso es cierto, el hecho de la bola sombra. Pero aún así, le funcionó una vez y por qué no le podría funcionar una segunda. Yo creo que prácticamente ahora reflector en una bola sombra se podría llevar a Mewtwo. No sé exactamente cuál es la potencia de esos reflectores, pero desde luego que sí que lo dejarían en una muy mala posición. De hecho ya lo están, lo están los dos. Más bien, cuidado con ese Neir, es una situación bastante desafortunada, pero consigue recuperar porque el api llega muy lejos. Miedo que se va a que hubiese sido terrible. Ya, ya. Ese FK que vuelve a dejar en ventaja al jugador obetense. Nos encontramos, ese upthrow podría matar, no lo hace, hace muy buena idea de parte del jugador Kirch. Los orbitales que le libran de cualquier tipo de desventaja, backthrow para dejarlo en una mala posición, pero rápidamente consigue reversearlo y volver a neutral. Ahora es Pete Sobriel que está en una mala posición. Prácticamente cualquier movimiento de los dos personajes se podría llevar a eso. Ese Nask Attack casi se lleva a Mewtwo, personaje muy ligero. A punto, a punto, sí es verdad que un poco greedy con los... Y ese backthrow va a ser suficiente y Mick Verdi se lleva al set 2. Sí, la verdad que es una pena que Kirch ha estado un poco greedy con los... Con los pammels, porque Mick se ha aprovechado de ello bastante y ha estado bastante even, eh. La verdad que me ha gustado mucho castearla. Sí, sí, sí. Sí, realmente ha sido un set muy intenso y además muy even para los dos jugadores. Sí que es cierto que ha empezado con bastante ventaja la de Kirch, pero aún así el jugador obetense hizo muy buen adapt. Mira, tengo ganas de ver si Kirch hace algo más por ahí, eh, la verdad. Tengo ganas de ver si haces algo más por la... Por la brana. No, pero no.